Hola Andariagos, ¿en qué lugar del mundo están? Yo soy Maja y yo Pili Y hoy estamos en la sala VIP Go de Avianca En el aeropuerto El Dorado, en el área de vuelos nacional Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a suscribirte en el botón rojo y activar la campanita Y seguimos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados aparecemos como The Andariagos Ahora sí, iniciamos con este video Aquí les hacemos una confesión Andariagos Nosotros no somos de los que huimos de los aeropuertos, realmente somos amantes de los aeropuertos Siempre llegamos temprano a nuestros vuelos porque nos gustaba trabajar, leer, tomarnos algo Para editar, para planear los videos, para disfrutar ¿Para qué más? Para ver televisión Televisión nunca vemos Nosotros no somos de los que, ay que perece ir al aeropuerto, no Llegamos la verdad con un tiempo de anticipación, entonces siempre somos las salas VIP Y hoy queremos contarles un poco cómo es esta sala y cómo se ingresa acá Y qué espacios chéveres tiene y buen montón de cositas Lo primero que les queremos contar es que hay dos salas VIP en el área de vuelos nacionales Y las dos pertenecen a Avianca, una com y una daire Ninguna fuera de línea tiene sala VIP Para ingresar a esta pueden ingresar con la tarjeta Priority Pass que les da acceso a la Gol, no a la Daemon Si son clase Gol o ejecutiva de Avianca y ya Y hay espacios para comer, para tomar café, hay televisión, está bastante chévere y cómo poder entrar acá Nosotros entramos con la tarjeta Priority Pass al área Gol, a Daemon sólo puede entrar a clase ejecutiva No somos todavía tan ejecutivos Cuando sumemos muchas millas vamos a sacar Para los que se preguntan cómo sacar la tarjeta Priority Pass de la que tanto hablamos y que podemos ingresar a todas las salas VIP con eso, se hace de varias formas Pero una, la pueden adquirir por medio de su página web y es inmediato, o sea si ustedes compran la tarjeta a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana pueden estar ingresando a una sala ya que la pueden mostrar en su celular O imprimir pues el cardeo, como sea, mientras que les llegue la tarjeta física a su casa Dos, hay muchas tarjetas de crédito que la incluyen en su paquete En nuestro caso la sacamos así con la tarjeta de la TAM Nos mandaron la Priority Pass y tiene una ventaja gigante y es que tiene entradas ilimitadas Y pues está súper chévere eso Porque una entrada en una sala VIP, si tú la pagas en efectivo, tiene un costo alrededor de $35 hasta $70 dependiendo del aeropuerto Y nunca te dicen cuánto vale, siempre en recepción son como que ¿cuánto vale? No, no sabemos el cargo que te hagan a tu tarjeta Entonces pues está buenísimo, si ustedes tienen la tarjeta pues les va a dar los platos La sala funciona en horario de 4 de la mañana a 11 de la noche Hay dos horas, una, la de Avianca, que es donde están las salas VIP Y otra, la de las otras aerolíneas, Mulan, Viva Air, Wingo, todas las horas Si ustedes tienen vuelo con otra aerolínea, tienen que pasar el filtro de seguridad del lado de Avianca Ingresar a su sala VIP, después salir y volver a pasar el filtro de seguridad Pues de las otras aerolíneas Pero pues igual es muy cerca, cuenten con 10, 15 minutos más si quieren ir muy, muy tranquilos Y ya, si su vuelo es de Avianca pues no van a tener ningún problema Tiene espacio de comidas, de bebidas, de cafecitos, de espacios para trabajar, para... Descansar Descansar, bueno hay un montón de cositas También tiene computador, impresora Televisión Duchas Televisión Baños Televisión Internet Televisión Y un muy buen ambiente Y también tiene televisión A nosotros la verdad nos gusta muchísimo esta sala porque es muy amplia Tiene una buena comida y tiene unas buenas bebidas Eh, a mi me encantan los espacios, puedo trabajar acá tranquilo Bueno, y tiene televisión, ¿no me crees? Nunca va en televisión Pero bueno, para los que les gusta tienen pantallas grandísimas Y pues eso, muy cómodo realmente para pasar acá al rato mientras que llega la hora del vuelo Entonces, espero que les haya gustado, síguenos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram Y todo lo aparecemos como Teantariecos Si quieren que de pronto hagamos un video de alguna sala VIP de algún país, de alguna ciudad en especial Que tengan curiosidad de saber cómo es o que no la recomienden porque está mega buena O que la recomienden porque está mega mala Déjenla en la cajita de comentarios Y lo haremos ¡Feliz próximo viaje andariegos!